Desde el año 2007, es lo que, es lo que tú quieres, me fue clase A, regreso al dueño de la Zandunga. Es lo que tú quieres tener, sueño salvaje, claro que sí, de mi flow, vamos a sacarle chispas a la carretera. La Zandunga está garantizada, está garantizada. Desde el kilómetro 15. Es lo que tú quieres que te den, candela. Es lo que tú quieres pa' tomar la gozadera. Es lo que tú quieres que te den, candela. Vamos a sacarle chispas a la carretera. Es lo que tú quieres que te den, candela. Es lo que tú quieres pa' tomar la gozadera. Es lo que tú quieres que te den, candela. Vamos a sacarle chispas a la carretera. Llevo peleando en esto desde el año 2007. Quien hace pa' mambi, se muere con el machete. No te me inquietes si no quieres que te aquietes. Que a mí tú no me ganas ni jugando cubilete. Yo no te va pa' esto, bro. Yo me puse y los voy a reventar a todos. Con muchos de las letras, ustedes saben que ninguno es mejor que yo. Soy un salvaje, claro que sí. Voy a ir a un cubano desde que nací. Cuando empecé, te lo pedí que se falla más gente pa' tú verme a mí. Tengo el sabor de España con el sazón de Cuba. Poniendo a las mujeres a mover la cintura. Que suba la temperatura. Que se formó la gozadera. Aquí si hay sabrosura. De la costa del sol poniendo a gozar a mi gente. Son unos miles de años calentando del ambiente. No vistes que te lo cuente. Clase A, que presente. Es lo que tú quieres que te den, candela. Es lo que tú quieres pa' tomar la gozadera. Que es lo que tú quieres que te den, candela. Vamos a sacarle chispas a la carretera. Que es lo que tú quieres que te den, candela. Que es lo que tú quieres pa' tomar la gozadera. Que es lo que tú quieres que te den, candela. Vamos a sacarle chispas a la carretera. Desde el pecho no se saben que yo soy la escuela. Mi música la goza desde niña hasta la abuela. Gústele a quien le guste, duelale a quien le duela. Yo soy el que le parte la cintura y la cadera. Me levanté del pango otra vez pa'l escenario. Un abrazo a los míos y saludos pa' mi contrario. Esto va pa' todos los barrios. De un cantante cubano como un productor canario. Digiflow, el que produce callao. O mejor dicho, el que los mata callao. Clasera, regreso el dueño de la sandunga. Pa' que las nenas gocen y pa' que todos ustedes sufran, cabrones. Desde kilómetro 15, la sandunga está garantizada. Qué hora, visité el concepto. Ponle, ponle, ponle. Que es lo que tú quieres que te den, candela. Que es lo que tú quieres pa' formar la gozadera. Que es lo que tú quieres que te den, candela. Vamos a sacarle chispas a la carretera. Que es lo que tú quieres que te den, candela. Que es lo que tú quieres pa' formar la gozadera. Que es lo que tú quieres que te den, candela. Vamos a sacarle chispas a la carretera. Chispas a la carretera. Alcalá chispas a la carretera. Vamos a sacarle chispas a la carretera.